El nivel de desarrollo de la vía está del 60%, es decir, la capacidad está utilizada en este momento con los cierres al 60%. Antes de los cierres, lo que teníamos era una realidad colapsada, que ya no entraba en ningún criterio de un buen servicio, un buen servicio ya. La velocidad promedio a la que se pueda recoger ahora mediáticamente es de 60 a 70 por hora. También se redujo el confesimentamiento ya en un 90%. Además, los tiempos de descuadra disminuyeron hasta 25 minutos en la hora de la demanda. Es importante señalar el cruce de los peatones que localizaban en dos tiempos hematólicos, es decir, salían desde ese punto, atravesaban el camión, tendrían que estar otra vuelta del ciclo hematólico y ya poder avanzar la disminuyeron. Ahora no hace tener un solo movimiento, ya que se incrementaron los segundos para el paso peatonal. Esto es importante, ¿por qué? Porque entonces ya nada más tenemos dos usuarios entre los cuales dividimos los tiempos, es decir, un flujo, por ejemplo, en dirección a Puebla y en dirección a Risco. Tenemos esas dos intenciones del grupo vehicular. Ya nada más que antes, con tantas incorporaciones, tú tenías que dividirlo entre todas las objeciones. Ahora ya nada más con el vector y con los dos grupos que tienes fin. Entonces es posible aumentar el tiempo de un ciclo hematólico para que puedan hacerlo de manera segura y en un solo ciclo hematólico.